Es una chica bonita, quizás eso la perjudica Cree que un don ya le fue dado y solo su danza la agita De pronto me hallo en pensamientos dobles Tan pronto como nada ocurre, algo lo ocasiona K implica que A no es igual a B Y creo que estamos bailando, creo que estamos bailando 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 Da, giro, luego un paso al frente Somos criaturas extrañas, hojas que no entienden el aire Y creo que estamos bailando, creo que estamos bailando Y creo que estamos bailando, creo que estamos bailando Creo que estamos bailando, creo que estamos bailando Creo que estamos bailando, creo que estamos bailando Y creo que estamos bailando Creo que estamos bailando Y creo que estamos bailando Creo que estamos bailando Y creo que estamos bailando Creo que estamos bailando Y creo que estamos bailando Creo que estamos bailando Y creo que estamos bailando Creo que estamos bailando